Ok, Mr. Mix. 1, 2, 3, and... 1, 2, 3, and... En sus pinturas, la recurrencia a formas escultóricas que nos remiten a la escultura occidental clásica es significativa. Son presencias intemporales que refuerzan el misterio en el cuadro. Yo soy una especie de pescador de imágenes. Ya, y voy poniendo sobre la superficie de la cartolina y la tela, ya, la superficie de la tela, las imágenes que me parece que vale la pena que se queden. Ya, y eso queda definitivamente puesta sobre la tela. Y los que se hay que eliminar, los eliminan. Y yo aprendí a que no es necesario concluir una imagen que ve. Porque esa es la preocupación de todos los artistas, de querer hacer sus figuras. Mi mujer, mi hombre, mi caballo, porque yo vi una mano nada más, tan alto así, sobre un pedestal, una mano nada más, eso lo vi en Roma, y me quedé con la boca abierta. Dije, pero esa mano, ¿por qué me atrae tanto? ¿Por qué me atrae tanto? Ya, y entonces, y ahí me di cuenta, dije, ah, no es necesario hacer toda la imagen, ya, basta con un pedazo nada más de rostro, un pedazo de una mano, o una mano, ya, y puede expresar la presencia del ser humano. La muestra reúne 15 pinturas, realizadas en los últimos dos años, en las que reconocemos sugestivas narraciones oníricas. Sus motivos se enmarcan dentro de una honda expresividad poética.